¿Qué te pasó con Ariadna? No me pasó nada, pero la dejé de ver con los mismos ojos desde que opinó de la participación de mujeres trans en Miss Universo, pues que ella respetaba, pero que ella sentía que cada cosa en su lugar. O sea, ¡guau! Con esa pinta de travesti que se manda, siempre le... Ahora, ¿no? Porque ahora es una trans. O sea, yo creo que ahora la trans más bella de Colombia es Ariadna Gutiérrez. Yo no sé si ustedes están de acuerdo conmigo. O sea, es que ahora las mujeres parecen trans, ¿no? Travesti Gutiérrez. Ah, no, sí, de ahora. Sí, pues, que no tiene nada de malo, ¿no? Pero ahora todas las mujeres parecen trans. La uña, el pelo, el culo, la teta, la boca, el pómulo, la cosa. ¿Por qué dices que parece trans? Bueno, mírala. Más trepada que las maricas. Bueno, ¿cuál debe estar irrespetos? Es que estoy diciendo que parece una trans. Eso no es un irrespeto.